Tres arrechis Vean 6 metros, ¿qué más dice? ¿Qué arrecho? Arrecho No vale Porque es una tontería, no hay que asegurar esa mierda ¡Ja, ja, ja! ¡Qué arrecho! A ver, voten por física, papelitos de física para ustedes. Voten por física, ya no me encantan de estudiar profesional. ¿Ah? Ah, pero igual puedes votar. Mira, esto es un efecto de que eso lo ha hecho. Él crea... Mira, se te da cuenta. Si se queda aquí, él crea que uno va a votar. Bueno, pero... El que se va por ahí, pues... Sí, él dentro de la papelita que va, se va a votar abajo y sale. Si se hace bien. No sé si te das cuenta que a veces él lo hace y cuando cae aquí lo vuelve a hacer y por eso llega hasta acá. ¿Entiendes? No es que se desliza. Él está haciendo esto. Si se pone aquí... Si se pone a la altura de esto, que sale de nuevo. Que no es que se desliza, sino que él pega, rebota, rebota, rebota. Entra en el champú y sale de nuevo. Entra y sale, entra y sale.